Mi idea es que el Estado de las Autonomías es en principio un instrumento muy flexible para acoger los históricos problemas de España, pero que sin embargo, al mismo tiempo en que empieza a desarrollarse, desde el punto de vista de los especialistas, se proponga una visión del federalismo que es muy centralizadora. Y entonces, en el momento en el que estamos, cuando el Estado de las Autonomías parece bloqueado por los problemas de aceptación de determinadas demandas de autogobierno, resulta que no tenemos una alternativa creíble en el federalismo tal como hasta ahora se ha venido presentando. Creo que la única manera de salir de esta situación es reconocer que tenemos un problema en la técnica de distribución territorial del poder y adoptar un criterio más abierto al reconocimiento de las diferencias. No vamos a solucionar los problemas de las ambiciones distintas que se plantean, pero vamos a mejorar la convivencia. Yo creo que el caso de Euskadi, como el caso de Navarra, es un caso bastante particular en el estado de las autonomías. En general, para poder ejercer el autogobierno, se necesitan reglas que respeten las competencias, se necesita reconocimiento en la aceptación de las diferencias, incluso en la terminología de la propia comunidad, y se necesitan recursos. El País Vasco, en particular, por su sistema de financiación, dispone de un nivel de recursos que, en términos comparativos, es muy distinto del que pueden tener otras comunidades autónomas. Y en esos términos comparativos, es evidente que el País Vasco está mejor dotado, en mejores condiciones, para ejercer sus propias políticas, a veces incluso al margen o en paralelo de la distribución formal de competencias. Dicho de otra manera, les tenemos mucha envidia. Estos congresos son siempre productivos. Este está particularmente bien organizado. Ha conseguido traer a personas a las que todos los que nos dedicamos a este tema admiramos mucho. Y yo creo que va a ser un éxito y una referencia para cualquier otro que se organice en adelante. Gracias por ver el video.